¿Qué onda orquídeos? ¿Cómo están? Yo soy Orko Y en esta ocasión les traigo 4 sobres que abrí de 50k Los super sobres que Que nos hacen jugar por horas Para poder juntar las 50 mil monedas Y que nos salga un jugador Que valga la pena la inversión, ¿no? Pero, no Eso no pasa, vean nada más lo que me toca En mi primer super sobre de 50k Lo salté para ver si me salía algo Y vean, lo mejor, Mandanda O sea, wey, no puede ser posible Que en un sobre de 50k Te salga lo mejor, Mandanda Neta que hasta ahorita hago corajes Ni siquiera lo quise grabar en vivo porque iba a hacer Muchas pinches roserías y me salía algo malo Dije, bueno Ok, uno malo Pues uno bueno, ¿no? Dije, este Este sobre va a ser el bueno Ni siquiera lo salté ni nada Y vean, Mertesacker O sea, no manchen Digo, cliché, más o menos Pero, o sea, no puede ser Posible, de verdad que me enojé un buen Y ahorita les estoy enseñando Los que abrí en PC Y vean Sirigu Digo, me sale William Ok No está tan mal Gerviño Pero, o sea Wey, son de 50k Monedas O sea, debería de salir algo bueno Y sale pura popó No puede ser posible Pero bueno Ah, ¿qué les digo? Y este Obviamente compré monedas No iba a jugar miles de partidos Para tener las 50k monedas Obviamente las compré El sitio donde las compré Va a estar aquí en la descripción Es muy fácil comprarlas ahí Nada más Por ejemplo, si compran 100k Bueno, ahorita les explico Porque se viene el segundo sobre Segundo sobre de 50.000 monedas En PC Vean, nada más La suerte que me cargo Dije, lo salté Busquets Busquets Lo mejor O sea Mierdizobres De 50k Pero bueno Ya no quiero enojarme más De lo que estoy Por esos sobres Mejor les hablo de la web Por ejemplo Si ustedes compran 200.000k Ponen a su jugador Felipe Melo En 200.000 Y Ya que está en la web Le ponen Te va a salir jugador Le pones Felipe Melo Le pones buscar Y exactamente va a buscar El único Felipe Melo Que cueste 200k Y te va a decir El nombre Del club al que pertenece Si es el tuyo Le das confirmar Y ya No tienes que ponerlo Todos los datos Como en las demás webs Por eso está súper fantástica Esta web De hecho les estoy dejando Unos sobres Asquerosos cabrí Que no salió nada Como siempre Pero bueno Si les gustó Este video Dejen su like Y pues bueno Voy a estar abriendo Sobres en En PC Que están más baratas Las monedas Así que se vienen Muchos opening packs Ahí Y de hecho En stream y todo Así que Espero que les haya gustado Dejen su like Y nos vemos Arquídeos Adiós Y compártanme Que les salió A ustedes En los En los sobres De 50k ¿Vale? Adiós Adiós